Hola amigos, aquí estamos en el Valle de la Estrella, vamos a irnos a una cabalgata que se celebrará en el Centro Turístico Concuarellango, justamente aquí en el mar El Corral, y aquí partimos a esta aventura de la cabalgata, a beneficio de la Cruz Roja Costarricense. Acompáñenos a esta excelente aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Un pagáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Acompáñenos a esta aventura que va a ser muy emocionante. Me gusta vivir la vida Con toda la rienda suelta El potro que hay en mi pecho Si trae freno se lo quita Y el corazón lo reparto Entre mujeres bonitas Mañana me voy al baile Me voy al baile rodeo Mañana me voy al baile Me voy al baile rodeo Me voy a encontrar Pero yo quiero una plebe Un supero para prestar De mi bota y mi chaleco de cuero Le voy a matar en toro Y estoy seguro que puedo Le voy a matar en toro Y estoy seguro que puedo Para que me venden todos como yo No me venden Si me venden Buenas tardes Estamos desde el centro turístico Bocual y Yungle En una actividad de una cabalgata A beneficio de la Cruz Roja del Valle de la Estrella El Comité de Limón De parte de la Cruz Roja costarricense Y un agradecimiento A todos los colaboradores Caballistas y organizadores De este evento Por tener colaboración Con la Cruz Roja Siempre de la humildad La familia la prioridad Un caballo bueno para bailar Hoy venimos del rancho El A Arriba de un cuaco Y rodeado de mi gente